Toda la calle amaneció empapelada con esto. River vuelve a ser River. 35-24, el más grande, cada vez más lejos. Estos son los afiches del campeón. Te querés morir. Claro, a Boca. Recordemos que este equipo le ganó a Boca después de 10 años en la cancha de Boca, en la bombonera. Me voy a festejar otro título a tu cabaret. El más grande lejos, lejos el más gaga. Le ponen a Carleto Bianchi, diga 33-34-35 los afiches. Cebollitas porque obviamente también Boca Juniors, recordemos, salió segundo.